...por parte de los baños en los restaurantes, aumento de los... ...por parte de los baños en los restaurantes, que no queremos turismo masivo. No queremos turismo masivo, no queremos turismo masivo. No queremos turismo masivo. No queremos turismo masivo, 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 no queremos turismo masivo. No quiero turismo masivo, no quiero turismo masivo, no quiero turismo masivo. No queremos turismo masivo, no queremos 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 turismo masivo, no queremos turismo masivo. No queremos turismo masivo, no queremos turismo masivo, no queremos turismo masivo. Este modelo de masivo masivo es transforma nuestros barrios y su identidad, en beneficio de un soco y en beneficio de la mayoría de la población que vivimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.